Las dos primeras quincenas, el 30 de febrero, lo que es, lo que corresponde a todo febrero, y a partir de ahí vamos a hacer un esfuerzo muy grande por hacerlo quincenalmente, es decir, regularmente. ¿Cuánto es la deuda actualmente? Es el mes de enero. Nada más el mes de enero. ¿A cuántos más o menos? ¿Cuántos docentes? No, pues son los docentes que participan ahí, que son cerca de 300 docentes o 176. ¿Cuánto sería el monto secretaria que sea deuda? ¿El monto de telesecundaria? No, bueno, de telebachillerato, pues déjame hacer una cuenta muy sencilla, unos dos millones y medio de pesos. Doctora, otra vez en el tema del COVAES, entre esos escenarios que usted menciona, ¿está todavía en el asunto de recortar estaciones que ya se han dicho que son excesivos de los sindicalizadores? Sí, eso es un tema permanente que tenemos que discutir por responsabilidad, tanto de la comunidad como de nosotros. De otra manera, simplemente es resignarnos al llegar a los de septiembre, octubre, no tener recursos para cubrir los adeudos al COVAES. Su presupuesto anual está determinado y con esas condiciones de contrato no será posible cubrir el adeudo. Entonces, si urge, digamos, en pocas semanas, intervenir en un contrato colectivo. Sí, tuvimos una reunión muy larga de la Junta Directiva, tomamos ahí algunas definiciones que tienen que ver con varias medidas para hacer un ajuste, una política de racionalización para poder garantizar precisamente esa estabilidad y no estar respuestos a negociaciones extraordinarias que derivado de la contabilidad gubernamental cada vez van a ser más difíciles. ¿Y si el sindicato no acepta estas nuevas condiciones? Bueno, pues estamos con esa... ya lo aceptó el líder sindical públicamente, lo ha aceptado en mesas también, digamos, más cortas. Hay una necesidad de hacer una revisión. Estamos tratando de hacer las medidas ahorita que la ley nos da esa posibilidad y si no, bueno, pues cada quien tomará sus definiciones de la estrategia sin uso. ¿De no hacerlo, en qué parte del año podrían tener estas dificultades presupuestarias? Pues muy pronto, pasando la mitad del año.